Alí Guerrero El sentimiento que nace del corazón No es para que siempre lo trates con desprecio Si me conformo solo entregándote amor El cual recibes como cosas de momento Y poco a poco siento que la decepción Invade mi vida, invade mis sueños Hoy me doy cuenta que por amar sin razón Al final del juego soy quien todo pierdo Hoy me doy cuenta que por amar sin razón Al final del juego soy quien todo pierdo Si en la aventura no sucede tu candor Será porque nunca sentiste mis besos Si tu egoísmo no te dejo dar mi amor ¿Por qué me dejaste meterte en mi pecho? Si tu egoísmo no te dejo dar mi amor ¿Por qué me dejaste meterte en mi pecho? Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volvió a fallar Ya volvió a fallar Otro conmigo Otro conmigo de nuevo ha jugado Ya volvió a fallar Otro conmigo de nuevo ha jugado Caled, Caled, Caled y Kefi Los hijos de Vigie Eddie Cárdenas y Efraín Carlos Puret Mis amigos Unas palabras llevan mensajes de amor Con ellas siempre yo las agarro a tus oídos Las que sentías como besos sin pasión No las guardabas ya salían por los mismos Entonces no tienes por qué sentir dolor Si lo que me has hecho lo hacen contigo Tampoco debes de sentir preocupación Si al pasar del tiempo conocen tus líos Tampoco debes de sentir preocupación Si al pasar del tiempo conocen tus líos Lo que más quiero es pasar a mi corazón Y que esos momentos los borre el olvido Por lo que hiciste no te doy un galardón Sino que tu historia la arranco del libro Por lo que hiciste no te doy un galardón Sino que tu historia la arranco del libro Y tengo que andar en todo el pueblo Siguiendo tus pasos Ya volví a fallar Otro conmigo Otro conmigo de nuevo ha jugado Ya volví a fallar Otro conmigo de nuevo ha jugado Y tengo que andar En todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volví a fallar Otro conmigo de nuevo ha jugado Y tengo que andar En todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volví a fallar Otro conmigo Otro conmigo de nuevo ha jugado Y tengo que andar en todo el pueblo